Se hizo conocido por interpretar a algunos de los villanos más aterradores de Hollywood. Sin embargo, en la vida real, Alan Rickman es una buena persona, amable, con un corazón puro. El actor no dudó en mostrar amor a todos los que lo rodeaban, incluida su novia de la universidad, Rima Horton, con quien se quedó toda su vida. Antes de continuar, si te gusta este tipo de videos, recuerda suscribirte al canal que a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo a crecer. Sin más que hablar, continuemos. Alan Rickman describe sus primeros años como empobrecidos pero felices. El padre del actor, lamentablemente, murió de cáncer de pulmón cuando solo tenía ocho años, por lo que la madre de Alan trabajó duro para criarlo a él y a sus tres hermanos. Aunque su familia no tenía muchos recursos, el actor pudo asistir a una buena escuela superior con una beca. Allí se interesó en el teatro por primera vez. Alan comenzó a aprender la interpretación vocal y la anunciación más tarde, cuando comenzó a asistir a la escuela de teatro. Uno de sus maestros incluso le dijo que sonaba como si su voz provenía de debajo de la parte trasera de una tubería de drenaje. Afortunadamente, la estrella pudo superar su impedimento del habla y perfeccionar su distintiva voz profunda. Rickman siempre tuvo una actitud muy particular hacia la vida, incluso cuando recordaba sus primeros años. Una carta que el actor escribió a su yo adolescente se publicó en el libro Querido yo, una carta a mi yo de 16 años. En la carta, la estrella dijo que no iba a dar consejos a su yo más joven. Aunque Alan actuó en obras escolares cuando era adolescente, decidió embarcarse en una carrera diferente. A los 18 años, comenzó a estudiar diseño gráfico en la Escuela de Artes de Chelsea. Allí conoció al amor de su vida, una compañera de estudios llamada Rima Horton. Describió a Rima como increíblemente tolerante, posiblemente una candidata a la santidad. En una entrevista para la revista Pharrell, Rickman explicó que él y Horton eran tan complejos como cualquier otra pareja. Sin embargo, eran más felices cuando estaban juntos. Alan explicó que Rima y él podían estar leyendo en silencio durante más de una hora. Y luego, ella le leería algo y ambos comenzarían a reír. La pareja también se apoyó mutuamente a medida que avanzaban en sus respectivas carreras. Rima se convirtió en profesora universitaria de Economía y consejera del Partido Laborista Británico. Mientras tanto, Alan se convirtió en una de las estrellas de cine más emblemáticas de todos los tiempos. Después de la universidad, Rickman abrió su propio estudio de diseño. Sin embargo, a los 26 años, decidió postularse para la Real Academia de Arte Dramático, una de las escuelas de actuación más prestigiosas del mundo. El actor ha explicado esta decisión diciendo que era inevitable que fuera actor, pero explicó que primero había que recorrer otros caminos. Finalmente, una voz en su cabeza le dijo, es hora de hacerlo, no hay excusas. Alan fue aceptado en la escuela de teatro y se mantuvo durante sus estudios trabajando como diseñador e incluso como decorador. Rickman comenzó como actor haciendo teatro y uniéndose a la prestigiosa compañía Royal Shakespeare. En 1988, fue nominado a un premio Tony, gracias a su actuación en Les Leysons Dangeresses. A los 46 años, Alan consiguió su primer papel en una película que lo lanzaría al estrellato, interpretando al terrorista Hans Gruber en Die Hard. En ese momento, el actor casi rechaza el papel, ya que no sabía nada sobre el negocio del cine y se sentía nervioso. Afortunadamente, terminó aceptando el papel y todo el mundo se enteró de su talento. A medida que pasaban los años, el actor obtuvo otros papeles de villano en películas como Robin Hood y Harry Potter. Sus actuaciones convincentes hicieron creer a muchos fanáticos que tal vez la estrella era un poco malvada. Pero nada más lejos de la verdad. A medida que floreció la carrera de Rickman, también lo hizo su vida personal. Después de más de cuatro décadas juntos, Alan y Rima se casaron en secreto en una ceremonia privada. El actor no reveló que se había casado hasta años después, durante una entrevista con un periódico alemán. Rickman explicó que la boda tuvo lugar en Nueva York. Después de la ceremonia, cruzaron el puente de Brooklyn y almorzaron juntos. La pareja nunca tuvo hijos. Cuando se le preguntó a Alan al respecto, reveló que él le hubiera encantado tener una familia. Pero, por supuesto, no fue el único involucrado en la decisión. Todo en la vida de Rickman parecía ser perfecto. Hasta que ocurrió una tragedia. Al actor se le diagnosticó cáncer de próstata en 2005. Decidió recibir tratamiento en secreto, ya que no quería que los que lo rodeaban se preocuparan. Alan tuvo que someterse a una cirugía severa en la que le extirparon toda la próstata. Después del tratamiento, la estrella no sabía si continuar con su papel en la franquicia de Harry Potter. Finalmente, decidió continuar con la serie. Rickman escribió varios diarios a lo largo de su vida y en uno de ellos explicó la decisión de continuar con Harry Potter. El argumento que gana es el que dice Sigue adelante, es tu historia. Escribió Alan. También escribió sobre su cirugía diciendo antes de la operación. Esto es como un escenario de película. Nada parece real. Luego, agregó que la única parte que recordaba de la cirugía era el analgésico y que los médicos y las enfermeras estaban atentos y cariñosos. Parecía que Rickman se había librado del cáncer de una vez por todas hasta que volvió en 2015. Esta vez fue el cáncer de páncreas una de las formas más mortales de la enfermedad. Nuevamente, Alan decidió mantener su diagnóstico en secreto y solo lo compartió con sus amigos y familiares más cercanos. Según los informes, el actor descubrió que estaba enfermo después de sufrir un derrame cerebral leve durante el verano. La salud de Alan empeoró rápidamente. Tanto así que tuvo que ser reemplazado por el actor Bill Knight en la película de The Lighthouse Golem. Después de la muerte de Rickman, Knight dijo que realmente nunca supieron cómo se encontraba. La estrella mantuvo una actitud optimista incluso cuando padecía la enfermedad. La productora Katherine Bailey reveló que ella vio a Alan dos días antes de que muriera. Todo lo que el actor quería era saber cómo estaba ella y sobre su familia y amigos. El 14 de enero de 2016, Alan falleció a los 69 años. Su familia emitió un breve comunicado para informar a los fans y les dijo que Rickman había muerto rodeado de familiares y amigos. Muchos de los coprotagonistas de Rickman compartieron conmovedores tributos después de su muerte. Los diarios de Rickman se publicaron con el nombre de Madly Dibley The Diaries of Alan Rickman. Pasaron 23 años de la vida del actor desde 1993 hasta 2016. Con respecto a los diarios, Rima explicó que no los leyó en el momento en que Alan los escribió, dado que eran privados. Una vez que leyó los diarios después de la muerte del actor, le agradó ver que su humor estaba presente en ellos. En sus diarios, Alan compartió cómo la presencia de Rima lo calmó y lo ayudó a sentir estabilidad a lo largo de su vida. Desde la muerte de su esposo, que describió como un shock horrible, Orton ha usado su historia para crear conciencia sobre la enfermedad. Está claro que la presencia amable y amorosa de Alan fue un regalo para todos los que lo rodearon. Mediante este video, queremos recordar al actor, reconociendo su imborrable legado. Hemos llegado al final por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerda que con tu valioso like nos apoyas muchísimo a crecer. Si aún no estás suscrito, entonces, ¿qué esperas para hacerlo? También puedes activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro innovador contenido. ¿Cuál es la actuación que más recuerdas de Alan Rico? Escríbela en la caja de comentarios. ¡Hasta el siguiente video!